bueno bajos no diréis que no estáis contentos hoy con la información que pasaron ayer en el chiringuito no pedrerol que parece que anda de vacaciones pero sí sus colaboradores en este caso edu aguirre o juan fesant a mí personalmente de lo que más me alegró fue que muchas de las cosas que dijeron fueron las que tomás gonzález martín ha venido repitiendo una y otra vez en el canal no por lo cual estoy bastante contento en el sentido y me alegro por tomás que creo que está haciendo una labor fantástica le puede variar algún detalle y tal pero en general más o menos la cosa está ocurriendo como él dijo porque lo que dijeron precisamente fue que número uno edu aguirre lo comentó hasta donde se sabe no hay no ha habido y de momento no habrá reunión de florentino con el emir de momento vale porque pues porque quien se tiene que jugar el todo por el todo es mbappé o en este caso su madre vale edu aguirre es verdad que empezaba con un mensaje muy optimista automáticamente diciendo es una cuestión de días es una cuestión de días pero luego también dejaba otra cosa que tenemos que tener en cuenta para no llamarnos a ilusiones infundadas que es el madrid está muy tranquilo porque a unas malas al 99% mbappé jugará en el real madrid 2024 vale a unas malas entonces claro yo personalmente creo que hay motivos y muchos para alegrarse muchísimos para alegrarse ser optimistas por lo menos porque dijo esto y bueno además de que dio efectivamente el precio de 250 millones hay que destripar ese precio porque pues porque los 250 no serían todos según comentan para catar o para el parís saint germain sería una parte para el parís saint germain vale y otra parte sería ni más ni menos que para el jugador que es un poco lo que están ahora mismo viendo a ver lo más importante es que faisal amari está haciendo de vaso comunicador vale entre el real madrid y catar porque porque el madrid ya lo dijo tomás no va a dar un paso y es lo que está ocurriendo es verdad como desveló edo aguirre que la comunicación ha existido siempre siempre eso es cierto y nos lo dijeron ya en enero parece muy corte gana así que ha existido siempre y no se va a cortar es lógico vale el madrid no puede cortar no puede quemar todos los puentes con un jugador como un papel aunque te la haya liado pero bueno se entiende que es una situación excepcional que no volverá a volver a pasar por lo menos con este jugador entonces luego no sólo fue edo aguirre porque es que luego también llegó la llamada de juan fessant que a mí personalmente ya sabéis que no me cae especialmente bien por muchos motivos pero sí es verdad que tenía parece aparentemente buena información por ejemplo que al que la ifi le había dado un plazo de 10 días a mbappé para hablar sabéis que os dije en las próximas 24 48 72 horas deberíamos oír algo pues bien ya no ya no va a ser ese plazo porque seguramente mbappé agotar a los 10 días que le ha dado al que la ifi para contestar vale todo esto yo lo hice bueno pues suponiéndome figurándome imaginándome lo que entendía yo que sería un plazo razonable para que al final contestar entonces una vez que al que la ifi o que juan fessant dio este plazo reveló este plazo pues entiendo que los próximos nueve días probablemente habrá algo y oiremos algo lo además un tercer elemento es aparte de el papel que está jugando la madre que es tremendamente vital fundamental porque el madrid no ha hecho nada no ha dado ningún paso y no ha ocurrido nada vale lo cierto es que es el mejor escenario para que ocurra para que efectivamente mbappé fiche porque porque lo que les hizo reventar tanto al que la ifi como al emir fue precisamente eso que fue el propio mbappé fue el propio entorno del jugador quien filtró la carta vale no se hizo de otra manera y están tan convencidos de que lo hizo él que por eso ahora están pagándolo con él en el sentido de que están muy cabreados con él están muy cabreados con el papel mucho y por eso le están dando el último atún de o renuevas o te vendemos punto pero claro es que eso es precisamente lo que papel quieren él quiere quedar bien y que el psg le venda me entendéis le venda para quitarse en el marrón de tener que quedar en parís por el jugador que se marchó por iniciativa propia de parís y porque seguramente él en el fondo quiere tanto al equipo a su club que probablemente lo que quiere es que le quede dinero es decir que el traspaso por el real madrid les deje dinero a ellos también me entendéis o sea que yo creo que ahí va a matar varios pájaros varios pájaros de un tiro entonces hoy voy a tener a tomás por cierto seguidos en tribuna merengue estáis dándole una acogida increíble ayer solamente ayer más de 2.500 usuarios en la web lo cual es bestial bestial estuvo muy bien o sea que de verdad me alegro un montón por ello entonces el asunto es que seguidos hay porque desde bueno ya hemos publicado cositas a las 9 de la mañana normalmente ya estamos dándole caña a ello y bueno pues la verdad es que es la verdad muy halagador vale para nosotros para cristian que está ahí al frente de la página web el hecho de que le estéis dando tan buena acogida vale así que verdad gracias pero hoy tendremos a tomás en el directo como digo tomás estuvo ayer con ramón alvarez de mont y lógicamente vamos a hablar de más cosas porque por ejemplo de otro detalle que es importante y es que el madrid tiene como fecha límite para saber algo de mbappé el 20 de julio el 20 de julio tiene que estar hecho el 20 de julio tiene que estar fichado y comunicado oficialmente y presentado probablemente porque porque madrid tiene que planificar la temporada tú no te puedes ir a un 20 de julio sin saber si tu delantero va a ser mbappé o quién vale y encima en el día de ayer en el que conocimos que harry kane tiene una oferta del bayern que pone 70 millones en la mesa a daniel levy para llevarse a harry kane entonces a partir de aquí chicos yo creo que blanco y en botella o sea o apretamos todos las clavijas para que esto se haga lo más rápido posible o si no el madrid corre un serio riesgo de quedarse sin mbappé y sin harry kane y sin nadie vale y eso no se puede consentir eso no se puede consentir vale así que bueno espero que así sea espero que todo vaya por el buen camino espero que al final todo termine con un desenlace que yo creo que es el que debemos tener o el que se debe tener y chico a partir de aquí ojalá de verdad que podamos ver como bueno pues todo el tema de mbappé va adelante y sale vale además luego quería comentar unas palabras de juanmar rodríguez ayer que una vez más desaprobó públicamente la llegada de filian mbappé al real madrid no 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 la llegada sino además diciendo que él ya no se cree a nadie del entorno de mbappé vale porque ya ha pasado lo que ha pasado a ver yo entiendo que está ahora mismo una posición que es desde luego merecedor de que nadie le crea se lo ha ganado el solo vale o sea no culpo a ningún madridista a ninguno que no crea que mbappé va a venir y que sobre todo cargue las tiendas contra la familia o incluso que baraje la posibilidad de que estén jugando con nosotros totalmente de acuerdo o sea y lo respeto vale no tengo esa opinión pero la respeto completamente porque es lógico es él se lo ha ganado vale pero sí es verdad que claro cual si es si llega al final la gente que opina así va a tener una posición muy complicada muy complicada vale porque al final que vas a hacer cuando mbappé marque goles te vas a cabrear con él no realmente lo vas a celebrar lo vas a celebrar y te va a gustar entonces bueno yo con todo el cariño que le trabajo a rodríguez espero que que reconsidere su postura y recapacite y que bueno que simplemente lo deje pasar y solucionará porque además esto me sirve para introducir ya el último tema del que quería hablaros en este vídeo que es el tema de la prensa española empezando por josé feliz díaz que ha sido no sólo uno de los que más ha dicho que el madrid no iba no iba no iba luego además también el chorro de la carrera cope y también maroto de diarias vale no se trata de echarles y mucho menos gratuito pero si se trata de llamar la atención sobre unas posturas las suyas que en mi opinión no digo que estén equivocadas porque a lo mejor que me equivoco soy yo pero creo que les puede más el hecho de no ver a en papel el madrid que cualquier otro elemento periodístico me explico si efectivamente ellos se agarran a que mantienen esa postura de que el madrid de momento no ha movido ficha lo cual es cierto lo cual es cierto el madrid no ha movido ficha es seguro vale pero si se agarran a eso vale si se agarran a que efectivamente lo que les dice el madrid lo que el madrid les está filtrando a ellos es que no han movido ni un dedo por mbappé en mi humilde opinión creo que están cometiendo un grave error periodístico porque se supone que el propio periodista profesional lo que tiene que hacer es vale esta fuente me dice esto yo me voy a esta otra a ver qué me dice pero si tú te conviertes en portavoz de una sola fuente de una sola de las partes implicadas entonces ya no estás haciendo una labor periodística estás haciendo una labor más de relaciones públicas que de periodista me entendéis entonces en ese sentido yo personalmente no puedo estar de acuerdo con su opinión mucho menos con el tuit un tanto sobrado un tanto sobrado de maroto donde dijo que cuando ya terminen los 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 fans o los aficionados o algo así entraremos los profesionales bueno pues ahí tengo que darle un palito a la prensa española porque creo que la prensa española a día de hoy la prensa deportiva no es precisamente digna de la mayor de las credibilidades lo siento mucho pero creo que no sé si o sea y no y ojo no se trata de es que fallaste en no sé qué noticia es que con éste la cagaste con éste no 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 se trata de eso vale porque todos los periodistas todos pueden tener aciertos y errores se trata de cómo están procediendo con él en la información me entendéis y el hecho de hacerse eco solamente solamente y elevarla a la categoría de sentencia de una de las partes vale eso no es ser un buen periodista en mi opinión vale yo creo que un periodista debería estar en todos los focos vale o en todos los ángulos o en todos los prismas como queréis llamarlo es decir el madrid me está diciendo esto perfecto yo ahora me voy al entorno de mbappé y le pregunto o intento llegar al entorno de mbappé vale pero como aquel día que nos comentó josé félix díaz yo que solamente no tengo ningún interés en él o sea cuando él comentó lo de él lo de como comentaba las noticias de mbappé siempre decía a mí desde el madrid lo que me cuentan es esto y del entorno de mbappé no tengo noticias ni me interesan lo recuerdo todavía que lo dijo así yo creo que es un error es un error porque a lo mejor te estás perdiendo una buena porción que le da sentido a todo el puzzle entonces bueno pero es una opinión vale yo personalmente como no soy periodista quizá a lo mejor no deba opinar pero lo que veo desde fuera como consumidor de prensa es lo que veo y creo que la prensa española en este caso puede tener mucha cercanía a la directiva de madrid puede que el madrid además les esté dando información cierta que es no nos estamos moviendo y o sea en eso no se están mintiendo ni nos están mintiendo la prensa española simplemente se hacen eco de lo que el madrid les dice pero hombre tú tienes que saber ya que el madrid puede estar jugando contigo florentino puede estar jugando contigo y me consta que florentino está jugando está jugando con ellos así que ahora ya cada uno he pensado que quiera pero vamos para mí está claro pero ahora me quedo con las noticias esperanzadoras de edu aguirre y de rodrigo faez y de mucha gente que bueno pues ve que la cosa puede ir en buen camino así que bueno veremos a mí